Bien, Lagui, muchísimas gracias. Yo me encuentro con Mauricio y Leo, ellos son integrantes del seleccionado argentino de fútbol de amputados. Recién están llegaditos de México y la verdad que contactos en realidad primero con la experiencia y después vamos a contarles la infelicidad que les tocó pasar y los traspíes que les tocó vivir en lo que fue el Mundial de México. Pero primero, antes que nada, felicitar a los chicos por la vocación, por el amor en este deporte que nos convoca siempre casi a todos, el fútbol. Y ustedes con la dificultad de tener amputaciones. Sí, así es, bueno, los jugadores de campo nosotros tenemos una pierna menos y los arqueros sufren la amputación de un brazo. ¿Hace cuánto tiempo que se realiza el Mundial de Fútbol de Amputados? Y esta es la quinceava edición del Mundial. Argentina participó en las últimas cinco, de las cuales en una fuimos su campeón y nuestro país en 2010. Después se hizo en 2012, 2014 y bueno, ahora México de nuevo en 2018. Bueno, ahora esta parte es la linda, la participación, el esmero, la vocación de los chicos, el amor por la camiseta. Ahora, si yo te cuento que de los 21 integrantes del seleccionado de fútbol argentino de amputados, cuatro son de Córdoba. Si yo te digo que los 21 quedaron varados en Buenos Aires antes de irse al Mundial de México porque alguien se quedó con los pasajes. Alguien no hizo lo que tenía que hacer. Sí, sí. Nosotros llegamos a Buenos Aires a concentrar y olvidamos con que los pasajes que estaban prometidos no estaban. Así que bueno, mediante algunas movidas que hicimos algunos de los jugadores, logramos conseguir 10 pasajes de parte de AFA. Y los otros 11 tuvimos que sacar con tarjetas, prestados y todas esas cosas que hoy en día tenemos que pagarnos, ¿no? Ahí está la problemática, Lagi. O sea, pudieron por distintas organizaciones gremiales y políticas y, bueno, el aporte de la AFA también pudieron conseguir 10 pasajes. ¡Qué caro! Los otros 11, sí, Baquita, los otros 11 los sacaron del bolsillo, los tuvieron que pagar desde el bolsillo de ellos y están en el momento de las cuotas. Y en esto apelamos a los cordobeses, ¿sí, Baquita? Sí, sí, tenemos la información. Bancala, así, 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 a escuchar. ¿Cómo le va, chicos? Buen día. Tenemos la información acá en el show desde hace bastante tiempo de que los pasajes fueron gestionados a través de la AFA, ¿verdad? Es decir, que la persona que no les cumplió tiene que ver con la organización que tiene el fútbol de la Argentina. ¿Es así? En realidad es que una persona llegada a AFA no gestionó los pasajes, pero llegó el momento de ir a buscar dichos pasajes. Este muchacho no había gestionado ningún tipo de pasaje. ¿Y esa persona tenía una oficina en AFA? No, 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 era una persona totalmente llegada, ajena a AFA. ¿Para por qué jugar con la ilusión, chicos? Sí, totalmente. O sea, o si no podías lograr conseguir estos pasajes, pues bien, directamente decirle a los chicos que se comunicaran con AFA o que buscaron otra vía alternativa. ¿Esa persona desapareció? No jugar con la ilusión de estos ganadores, exactamente. Totalmente, esa persona no tuvo más rastro alguno de este muchacho. Y bueno, por suerte pudimos llegar a Pipo Madrín, que es una persona que sí trabaja en AFA. Y bueno, esa persona nos facilitó los 10 pasajes que aumentó a Carlos recién. Bueno, chicos, la verdad es que es increíble. Es increíble, es increíble. Bueno, ojalá que se pueda solucionar esto. Y claro, porque los chicos tienen que pagar. ¿Cuánto tiempo les queda? Les quedan como 10 cuotas, ¿verdad? Sí, sí, creo que ahora viene la primera cuota de los pasajes que se acuerdan en 12 cuotas. Son 11 pasajes que pagamos entre los 21 integrantes de la delegación. Claro, consiguieron la mitad de los pasajes y los otros los prorratean. Los prorratean. Entre todos los integrantes de la delegación que fue a jugar a México. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, al final, ¿podrían los chicos haber desistido y no ir? Porque a lo mejor, bueno, porque es cuestión económica, definitivamente por eso están acá. Pero bueno, ¿qué pasaba? Si los chicos no viajaban al Mundial de México, la FIFA los suspendía por dos Mundiales. Entonces iban a pasar 12 años hasta que los chicos no pudieran participar del fútbol de chicos amputados, no pudieran participar de un próximo Mundial. 12 años iban a pasar. Entonces los chicos se jugaron, como lo hacen todos los días en la vida cotidiana, ¿no? Se jugaron. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para todos los chicos, ¿eh? Un abrazo grande. Y que puedan encontrar la ayuda para poder pagar la... Ayudemos, chicos, vamos, ayudemos. Bueno, gracias, cara. Hasta luego, hasta luego.